llega al mercado y no puedo hacer otra cosa que adaptarme al mercado y ya el primer día al ace que era uno de los top 4 que teníamos ahí se ha tenido que ir ya pero hemos traído a feliu y qué ha pasado con nacho nacho es un abrazo de trajiste y nacho nacho no vale que buen entrenador pero no veas todos los movimientos son de nacho o sea yo le puedo ayudar yo estoy hablando con él 20 llamadas al día pero hubo un para adentro ahora contigo de momento hubo un cicero feliu dentro de que tenemos que cambiar sí o sí juan mano más guanma y guanma que está 100% pues a mí me parece una base de pelotas la verdad insisto era ian hostia de momento ian no tenemos ningún acuerdo con él si paga la cláusula nos nos tenemos que joder pero a mí no me ha hablado ningún presidente de que vaya a pagar a ian ni tenemos un acuerdo mano mano a mano de que le cambiamos por alguien y esto lo digo 100% en serio si alguien paga nos hará la guarrada porque no nos ha dicho nada me dice aquí uno del chat me dice tomás me dice ahora somos de móstoles ibai no sabe lo que se perdió no bueno él sabe pero no pero bueno por si no yo creo que por si no sigue sigue vamos a seguir fuerte ya pero igual como dices tú son las normas que va a ser es que no podíamos hacer otra cosa es como en mi chale tiene mucho cariño a h a guti a todos los que se han ido a leyes pero yo creo que lo acabó lo lo entienden yo creo que lo entienden